Música Amigos de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y de la Sociedad Michoacana en general los invitamos a estar con nosotros cada lunes 8 de la mañana en Vientos Nicolaitas un programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo encabezado por nuestra rectora Yarabía Vila González no se lo pierdan porque es una forma de tener contacto directo con ustedes nos interesa la sugerencia, los comentarios, las opiniones, las propuestas para evidentemente llevarlas a la acción así es que tenemos también a Oscar y a Naomi que nos acompañarán cada lunes y todos están invitados si alguno quiere participar también está abierto o no sí, claro, esperamos sus preguntas y para llevar los temas a discusión aquí en el programa y con todo gusto sí, para que se abra la conversación para todos los estudiantes va a estar muy chido escríbanos Vientos Nicolaitas Radio Nicolaitas 104.3 de FM redes sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo escúchenos por favor denle like si quieren y si no también y si no también y si no también